Queremos dar las gracias a todos los que habéis hecho posible que este haya sido el mejor año en la historia de Motofan. Os deseamos unas felices fiestas y un año 2018 lleno de kilómetros en moto. Y para celebrarlo, entre todos nuestros suscriptores del canal YouTube Motofan Play, vamos a sortear este HJC Arfa 11 hasta el 8 de enero. El equipo de Motofan os desea... ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!